En esta oportunidad la idea es acerca a la universidad y como siempre no solo a los alumnos de los últimos años de la secundaria sino también a la comunidad en general y bueno, la invitación es a empezar a pensar en la universidad. La primera expo académica de este 2017 va a ser en el Centro Cívico, un espacio que el año pasado tuvimos que dejar relegado por cuestiones climáticas el acompañamiento de las facultades a través de sus docentes, de estudiantes avanzados va creciendo cada año así que esperamos que sea una hermosa primera experiencia. La idea es que a través de distintas experiencias prácticas, de distintos proyectos de extensión o digamos de investigación la gente pueda conocer de manera directa aplicaciones del conocimiento científico y qué es lo que se hace en la universidad, qué se puede hacer en el ejercicio de las distintas profesiones es un poquito también el objetivo de esta expo académica y también empezar en este trabajo de divulgación pública de la ciencia mostrando como siempre qué es lo que nuestra universidad tiene para ofrecer a la comunidad en general.